Pero él siguió siempre con lo mismo, con lo mismo que quería pelear, quería pelear. A la edad de como 16 años fue operado en la zona de la vida. Después le pegó el segundo, luego le pegó el tercero. Miramos como cinco de los otros que le pegó aquí en la casa. ¿Cómo era él cuando era niño? Sí, cuando era niño era pues muy interactivo, le gustaba brincar, le gustaba jugar, era algo que no se estaba quieto en un solo lugar. A veces tenía que amarrarlo, porque desde muy niño, como él se estaba contando a los cinco meses, ya él andaba gagueando debajo de la mesa. De las camas, se metían los gaveteros, me sacaba las ollas, decía que eran sus carros y era algo que de niño yo le noté que era muy bien. Venía y brincaba de una cama a la otra y de un sofá al otro sofá. Pero él siguió siempre con lo mismo, con lo mismo que quería pelear y quería pelear. Y decidí morir así. Crecí con mis abuelos hasta la edad de 23 años. Luego me casé con el padre de mi hijo. Y después decidimos venirnos para acá. Bueno, mi esposo ya estaba aquí hace muchos años atrás. Pero cuando los casamos, él decidió traerme. Y me tuve que venir con él para acá. Y entonces, pues no obtuve yo los papeles. Mis hermanos tuvieron los papeles, yo no los obtuve por haberme casado. Dijeron ellos que tenía que permanecer toda mi vida, hasta antes de casarme, soltera. Y entonces, ¿cómo yo decidí casarme mejor? A la edad de él, como 6 años, él le pegó su... No, fue operado el corazón abierto. Desde ese tiempo, pues, fue algo que ya mejor lo pidieron desde él. Ya no tenía vida. Que lo le pidieron de él. Ya le dejaron todo suyo. Pero no se grande y lo dejó. Y estuvo justo todo mucho tiempo. Pero en el curso del tiempo, él le pegó su primer estrope. ¿Qué es? Estrope? Ajá. Y después, entonces, miramos ahí que ya él no quedó bien de la memoria. Después le pegó el segundo. Y luego le pegó el tercero. Y miramos como 5 nosotros que le pegó aquí en la casa. ¿Y cuándo fue la última? La última fue cuando, creo que hace 6 años, 7 años más, 7 años, fue el último. Entonces, estaba aquí en Bérida, en un centro de rehabilitación, le llaman a ellos, porque el hospital me lo llevó para ir. Y hay una, te han dicho que va a mejorar. No. ¿Y cómo sientes sobre todo eso? No. 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 Me ha gustado mucho con mi mente. Me ha gustado mucho, no me ha gustado, me ha gustado muchouo, me ha gustado mucho mucho en mi niño. Mi padre ha sido un presidente de mi padre, pero ahora estoy abbastado a la progresación, puedo hablar de eso. Con orgullo con confianza en mi vida. Si yo me siento triste, entonces, después de todo el día, yo tendría que ir a entrenar y yo me llenaba por normalmente y realmente, yo creo que he cambiado mucho ahora soy más de un pezco, solo un personco. Yo he estado muy contentos, muy emocionadas todo el tiempo. Siempre he comido a la escuela. ¡Me los liré Ángel! Estás tan muy serio, man. No, no. ¡Milé, ves! ¡Me los liré! I put this happy going, I guess now. We had to have a family therapy, and apart from that, we had to look for something so that the child was busy, that he didn't think about what was going on with his dad, and I saw that he was the one that he liked the most, and he always told me, mami, mami, put me in the gym, mami, I want to go in the gym, you know what I like to do with the child. And at the beginning, I couldn't, I believed that I couldn't, because all the time I worked, so I didn't have the money for me to put it. But then I said, yes, this is what he likes, and it's what he's going to take part of what he's thinking a lot about his dad, so I decided to put it in the gym, and that's it. You've seen him fight in the gym? Yes. And how was that? I just went to cry. I just went to cry. When I see him, I got my nerves. And when I go up to the gym, I don't want to see him, I'm crying. And I think, I think it's emotional to know that he's my son who is up, and, on the other hand, I got my nerves. I feel like, first, as I say, I do, 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 I do. I don't like him, but I feel like, as a mother, I have to support him. Yes, although I don't like him, because I feel like, I don't know, right now, when he goes far, I don't go with him. But, I feel like I don't sleep when he goes, it's something that I'm there, that if he's going to hit me, So, that part, I don't like him. But, I don't like him, I don't like him. I mean, he's my son, and he's what he chose, he's what he likes. So, I have to support him. For a child who was little, he said that he was a John Cena. He was a fan of John Cena. John Cena. And then, he said that he was a John Cena. And then, he asked the whole collection of John Cena. He had his ring. He had his fan. He had all the collection. So, his dad decided to put him to play football. But, we saw that it wasn't something that he liked. He came to the house and he came to the same thing. He was playing from one bed to the other. And to play. He was playing with me. And then, he told me, We were playing with my mom in the room. And then, because he thought that he was... We always thought that he was going to be very big. And then, he told me, I'm doing that in the room. And then, he told me, I love to thank God. I don't like the Lord. I love to thank God. I love to thank God. You don't like your God. Thanks. I love to thank God. What was his name behind us? a ustedes para que él persiga su sueño mucho sí y para mí me ha costado pues para mí solo yo solo a sacarlo adelante a él entonces para mí yo he tratado de muchas cosas que yo he deseado y no las he podido comprar porque yo he pensado siempre en él digo yo tengo que pagar la escuela de él y tengo que en aquel tiempo tener que comprarle sus chimpas y comprarle su casco y lo guantes y había muchas cosas que comprarle entonces para mí yo creo que fue algo que yo decía no voy a comprar esto para mí sino que lo voy a hacer para él o decían tratábamos de gastar lo menos para poder tener dinero de la renta de su jean creo que ellos sacrificios como uno hace tal vez porque a veces tenemos deseo de comprar algo pero yo sabía eso no yo trabajaba entonces no me lo podía dar el gusto y el lujo de decir me lo voy a comprar porque yo sabía que mi hijo lo necesitaba y hay muchas cosas friendships really like a lot of friendships um one thing i don't really talk about that i feel like i should when i was like 13 i took like super serious i always took fighting super serious so like i dropped a lot of time i'm like well for the most part i feel like i didn't really have too much of a childhood like i was like a teenager like i didn't really have that um most of my time was with my dad like visiting my dad if not with training so i was always like super busy and i never really had time um i had like a couple of birthdays where i spent like in the hospital like visiting my dad um literally like i kind of just didn't have a childhood but like i'm not complaining about it like i'm happy because like you know i was always busy and it kind of kept my mind off things like if i wasn't busy like maybe if i had a childhood like i would probably like go like the wrong way and like you know do like the wrong stuff but like you know i was kind of always occupied so i always like just had like a focus and i always had a goal to follow so i never like you know had too many friends if i have friends like i would never go out i still don't i don't ever go out what part of him that you see and you say wow it's my son thank you for your time so okay so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!